17 9 12 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 19 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 Le barro la guardia Le barro la guardia Guarda, guarda Bien Guarda, mexicano, esa derechazo ¿Está bien? Bien Última vuelta, chicos Última vuelta ¿Está bien, mexicano? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Adentra, adentra, mexicano Ocho Nueve Diez Doce Doce Dieciséis Siete Ocho Dieciséis Tiempo Tiempo De cuatro minutos Tiempo 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 Gracias.